Uh 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 El viento me golpeó con toda su verdad Y sin décimas me despertó de ti Sin poder dormir ya no pude esquivar tu caricia El amor me lleva, empuja de espaldas ya y voy Nada es igual, me lo dijo un sueño, nada es igual Nada es igual, todo puede ser, desde que tú estás Nada es igual El viento me guía, la verdad de la vida Nada más que decir, estoy junto a ti No puedo evitar vivir de verdad Y pensar que no lo vi pasar El amor me lleva, empuja de espaldas ya y voy Nada es igual Me lo dijo un sueño, nada es igual Nada es igual Todo puede ser, desde que tú estás Nada es igual Nada es igual Todo puede ser Nada es igual Nada es igual Nada es igual